Y también otra recomendación sería muy importante, ¿no es cierto?, las empresas que empiecen a entender que la sostenibilidad es el camino adecuado y que también vean en los jóvenes, ¿no es cierto?, porque a veces pues estamos muy jóvenes, posiblemente se nos ve como muy novatos en el sistema, pero sabemos, tenemos los conocimientos técnicos, tenemos igual el empuje de querer cambiar esas realidades y tenemos las herramientas para hacerlo, con su ayuda solo podemos aumentar estos impactos positivos. Que tengan convicción en lo que vienen haciendo, vienen trabajando y siempre pensar en que todo lo que están haciendo hoy en día va a tener repercusión en el mañana, nunca se rindan, sigan adelante y sobre todo convicción. Gracias.